Bueno señores, noticias de último minuto acabo de publicar en mi Instagram señores, síganme en Instagram, el link siempre está aquí debajo en la descripción. Gente, el día de hoy hubo una rueda de prensa, el vocero de la Policía Nacional, el coronel Diego Pesqueira, aquí rindió detalles cronológicamente señores, aquí se ve el presunto sospechoso que le quita la vida al hijo del comunicador Alejandro Almonte señores. Vamos a escuchar esta intervención del vocero de la Policía Nacional donde muestra todo en la pantalla, ustedes van a ver como este nombrado que lleva por nombre, le voy a decir ahora mismo, se trata de Rafael Laureno de los Santos alias Cavito que también pertenece a las filas de la policía, bueno o pertenecía porque aquí el vocero dijo que fue inmediatamente desvinculado señores. Entonces, un policía fue que le hizo esto presuntamente al hijo del comunicador Alejandro Almonte. Sin más preámbulos señores, vamos a compartir esta información para que le llegue a más personas y denle like a este video gente, presten atención, rieguen todo. Colegas de los medios de comunicación por adquirir a esta convocatoria de prensa. Por favor, decía que gracias a cada uno de ustedes, queridos y destacados colegas de los medios de comunicación. El Ministerio Público y la Policía Nacional, tras una ardua investigación, identifican y persiguen de manera activa al autor de la muerte de un hombre ocurrida el pasado sábado en la avenida Charles de Gol en Santo Domingo Este. Se exhorta a Rafael Laureano de los Santos, alia Cavito, a entregarse por la vía que entienda idónea. El Ministerio Público y la Policía Nacional continúan desarrollando distintas actividades operativas en el desarrollo de este caso. Una comisión de alto nivel, encabezada por el Ministerio Público, identificó y persigue de manera activa al autor de la muerte de un arma de fuego de Wandel Alejandro Almonte Veloz, de 28 años de edad, quien resultó herido la mañana del pasado sábado, mientras se desplazaba en su vehículo por la avenida Charles de Gol en Santo Domingo Este, y falleció la madrugada del domingo 13, mientras recibía atención médica en un centro de salud. El perseguido por este caso es Rafael Laureano de los Santos, apodado Cavito, quien es un sargento mayor de esta institución, donde se desempeña como chofer administrativo para servicio. En esta primera fase de investigación, el Ministerio Público del Distrito Judicial de la provincia de Santo Domingo, junto a miembros de la Dirección Central de Investigación, DICRIN, han desplegado múltiples acciones que incluyen allanamientos, levantamientos de cámaras, análisis de evidencia, balístico forense, así como también procesamiento de la escena del crimen. Durante este arduo proceso de investigación, se han obtenido las imágenes de cámaras donde se ve captado el lugar del hecho. Posteriormente, se ha realizado un seguimiento al victimario, quien quedó registrado en varias de las cámaras que han sido levantadas mediante las órdenes correspondientes. La institución del orden precisa que las evidencias levantadas bajo la coordinación del Ministerio Público y peritos forense demuestran de una manera irrefutable la vinculación directa del ahora prófugo de los Santos alia Cavito en el hecho antes descrito. Tanto los videos levantados con las órdenes judiciales correspondientes como entrevistas a testigos oculares señalan al mencionado como el autor del hecho. Ante las evidencias levantadas, la Policía Nacional exhorta a Rafael Laureano de los Santos, apodado Cavito, a que se entregue por la vía que entienda idónea para que responda por el hecho que se le imputa. Cabe resaltar que la madrugada de este martes se ejecutó la orden de allanamiento número 530-EMES-2024-020858 en la residencia del hoy prófugo, lugar donde este no se ha presentado desde la mañana del pasado sábado. Oportunamente, la Policía Nacional, bajo la coordinación del Ministerio Público, estará ofreciendo mayores detalles de este caso. Diego, según usted, ¿está activo este presunto asesino del... Se encontraba activo, era el chofer asignado al área administrativa para servicio como chofer? Diego. ¿Qué cargo? ¿Qué cargo? Sargento Mayor. Diego, ¿se descalza el chicareato o fue el robo o el intento de robo normal que se produjo la incidencia? Lo digo porque el padre denunció que se trató de un intento de chicareato. Mira, nosotros no podemos adelantar nada en ese sentido. Hay un proceso investigativo y no podemos nosotros entorpecer esta investigación. Diego, hay información que dice en fuente que hubo un primer contacto entre el obsiso y el homicida. ¿Qué información maneja la policía con respecto a esto? Mira, ciertamente, en más de 200 cámaras que han sido levantadas, algunas de ellas han arrojado que minutos antes, unos dos minutos, hubo un primer contacto entre ellos. No obstante, nosotros no podemos adelantar qué ocurrió allí. Pudiese especularse que hubo algún roce o algo, pero todo lo que nosotros podamos adelantar sin tener las evidencias puede resultar anticipado sin contar con las evidencias correspondientes. Nosotros contamos con una secuencia de imágenes captadas en cámaras de videovigilancia, así como otras evidencias que, si ustedes no permiten, si no hay otra pregunta, podemos presentar. Sí, dígame. Diego, Mayden, que se nos hizo en el micro, ¿cómo es el arma de reglamento que les disparó? Y si esto lleva a un estudio de denuncias, ¿qué había hecho el paro? Mira, con relación a la primera pregunta, si es el arma correspondiente a él, tenemos que esperar los resultados balísticos para dar con mayor propiedad esta parte y corresponderá ya al Ministerio Público dar estos detalles. En cuanto a su segunda pregunta, forma parte también del proceso investigativo que los organismos de control interno de nuestra institución deberán rendir a la mayor brevedad. Diego, ¿qué medida en adelante ha tomado la Policía, ya que en las últimas acciones a periodistas ha involucrado miembros de la Policía Nacional? Mira, hemos sido claros que el respeto a la libertad de expresión no puede ser tocado en la República Dominicana. Son etapas superadas desde la Policía Nacional y el superior gobierno. Una de las principales directrices es el respeto a la libertad de expresión y especialmente a los medios de comunicación. ¿Qué dicen ustedes como periodistas? O sea, ¿qué de la Policía Nacional se condena cualquier tipo de agresión que sean víctimas los comunicadores? Bueno, señores, ahí ustedes escucharon la primera intervención del coronel Diego Pesqueira, donde narra, aquí van a ver en sus pantallas, al sargento de la policía, el nombrado Rafael Laureno de los Santos, alias Cavito, el cual se le imputa de cometer este hecho, señores. Ahora bien, vamos para el plato fuerte. Compartan esto al mundo, señores. Aquí Diego va a mostrar en la pantalla, de manera secuencial, todo el trayecto como esta persona le da seguimiento al hijo del comunicador y abogado Alejandro Almonte. Compartan esto al mundo, miren esto. Vamos a presentar una primera secuencia. Escuchen, escuchen. Aquí vemos a la persona que es señalada como el autor, que va desplazándose en esta motocicleta. Si les permiten correr en esa intersección, miren ahí la hora. Ojo con esto, miren la hora, por favor. 7.45 de la mañana, con 42 segundos. Ahí ustedes pueden ver. Reduce un chino la pantalla para que los jóvenes puedan captar bien. Este, por favor, redúsela un poquito. Está muy amplia. Está muy amplia, Carlos. Dale un poquito hacia atrás. Por favor, me disculpan que esto es en vivo, por favor, para que ustedes puedan tener unas imágenes mejores. Ahí ya hay una secuencia, pero vamos a retroceder, por favor, Carlos. Vamos a terminar que concluya. Escuchen, eh. Está muy alta la resolución. Este es Rafael Laureno. El vehículo, hasta recibir los impactos, colisiona con ese poste del tendido eléctrico. Ahí, ahí, ahí. Por favor, vamos a repetir, miren. Ahí va, vamos a dejarla así, de ese mismo tamaño. Ahí ven esta flecha, donde ve que él se detiene en esa intersección, a las 7.45. Ahí vemos el carro que conducía la víctima, que registran ahí, tienen un primer contacto. Nosotros no podemos adelantar qué sucedió, ni nada por el estilo. Posteriormente a esto, miren ahí, donde se ve el vehículo rojo detenido, donde viajaba la víctima, y se ve la persona que posteriormente lo persigue. Eso es 7.45, ya 7.46 es esa secuencia. Seguimos en nuestros peritos, bajo la coordinación del Ministerio Público, pues damos seguimiento a esta cámara, ya 7.47 y 12 segundos. Miren aquí, esta secuencia. Veren el vehículo, y miren el motociclista, que lleva aparentemente lo que es el arma de fuego en la mano. Como ustedes pueden ver, los impactos de bala que presenta el vehículo, son por la parte trasera. Aquí ya, el vehículo, pues, produce la acción, y el atacante, pues, huye a bordo de esta motocicleta. Mírenlo ahí. Ahí se ve, que lleva en la mano, y esta es la persona, luego, de esta secuencia, el autor del hecho. Que reiteramos, las pruebas lo vinculan de manera directa en este caso. Miren los impactos de bala de la parte trasera. Bueno. El proceso de investigación sigue su curso. Nosotros hemos dado este reporte preliminar, pero no podemos adelantar ningún detalle en cuanto al móvil que pudo haber mediado en este lamentable hecho. Las evidencias están ahí. Ya el Ministerio Público, que está comandando esta investigación, oportunamente, cuando avance el proceso investigativo, pues, estaremos dando mayores detalles. Muchas gracias por tu asistencia. Buen trabajo, buen trabajo, señores. Hay que felicitar a la Policía Nacional en esta ocasión, al Coronel Diego Pesqueira. Buena narrativa, de manera secuencial, señores. Aquí no hay, aquí no hay excusa, no hay excusa, porque que también maltratamos mucho a la policía. Siempre le buscamos una quinta pata del gato. Aquí no hay quinta pata del gato. Aquí se vio claramente, de manera secuencial, señores, que este, el nombrado, el alias Cabito. Mírenlo ahí, esto fue un roce, señores. Aparentemente, mira, el carro rojo, parece, no sé si fue que le rozó. Mira, que duran un ratico. Miren aquí el mouse. Miren, miren el caquito, aquí el motorista. El carro rojo está ahí. Parece que duraron un ratico. Parece que fue que, como él se metió el motor, y no sé si fue que lo rozó el carro, duraron un ratico. Y parece que, no sé, se ofendió, porque el ser humano que tiene una tola en el bolsillo, piensa que es Dios, señores. Ojalá y le metan en la cabeza también, para que no sea palomo, ¿me entienden? Porque eso es así, señores. Primero que lo agarre, porque que no se sabe. Hay especulaciones de que el padre piensa, no sé, pero aquí aparentemente, no sé si fue por el roce, que el tipo se llenó de odio y le dio persecución. Porque él iba, usted vio, usted vio cómo fue lo que sucedió ahí. Es lamentable, señores. Todo el que porta un arma de fuego en la cintura, cree que Dios no se le puede decir nada, porque rápidamente, de una vez, sacan. Mira, míralo aquí. Él va, y viene el carro rojo, viene por aquí, ni siquiera, porque ellos se conectan aquí en el cruce, señores. Ni siquiera venía de que siguiéndolo desde hace tiempo, no. Bueno, ellos se conectan aquí, y mira, parece que el carro rojo, no sé si fue que lo rozó sin querer. Y como usted tiene un atol en la cintura, y tú crees que tú eres Dios, ¿eh? No sé si fue que pasara un cruce de palabras. Recuérdense que el joven era un fortachón, que le daba mucho a los hierros también. Y quizás no le tenía miedo a la gente así. Y aparentemente, es el móvil que me da a mí. Es el que me da a mí. Y no busquemos quinta pata, porque ahorita dicen que no, que eso se lo inventaron la policía, que todo. Señores, es más claro de ahí no canta un gallo. Ahí se ve todo. Miren cómo le dio seguimiento. Pero fue después del roce. Porque ahí, ¡pam! Parece que chocaron. El carro lo chocó sin querer. O lo rozó. Y el león aquí, no sé, parece que hubo un cruce de palabras. Se ofendió el león. Me imagino, eso es lo que yo puedo descifrar hasta el momento. Hasta que le den captura. O lo más probable, que quizás le den en la cabeza también, para desaparecerlo ahí mismo. Eso es lo más probable, que pueda haber un intercambio de disparos. Pero me gustaría que lo capturaran vivo. Y que él hable qué fue lo que pasó en ese roce. Me encantaría que lo capturaran vivo. Atención, policía. Vamos a ver qué fue lo que pasó antes de usted darle piso. Por lo menos vamos a sacarle las informaciones. Miren, miren. Fueron más de ocho disparos, según me contó el padre, en la entrevista. Que está disponible. Si no la han visto, la pueden buscar aquí en el canal de YouTube. La entrevista que me brindó el padre de este joven. Que lamentablemente fue víctima de una persecución. Aparentemente, lo que yo he podido ver hasta el momento. Por un roce. Vamos a ver que se sigan ampliando las investigaciones. Ya que el padre me contó en la entrevista que la propia Jenny Berenice se comunicó con él. Y dijo que iba a coger el caso. Miran lo rápido que ya aparecía en cámara. Todita grabaron. Ustedes están viendo cómo rápidamente aparece en la cámara. Fue Jenny Berenice que dijo, voy para allá con el caso. Me lo dijo el padre en la entrevista. Vayan a ver la que está disponible aquí en el canal. Entonces, señores. Por el momento, esa es la hipótesis que yo podría manejar. Porque mira cómo aquí es que ellos se conectan. Miren. O sea, que aquí es que viene el roce. Mientras él venía por esta vía, el carro rojo venía por aquella. ¿Me entiendes? Aquí es que ellos se conectan. Y duran un par de minutos aquí. Miren. Mirenlo ahí. Duran unos cuantos minutos. Miren. No sé si fue que el carro lo rozó. Miren. Ahí duró un ratico ahí discutiendo algo. Y luego es que él decide darle persecución a ese muchacho, señores. Esto es insólito, ¿no? Compartan esta información con el mundo. Será hasta otra próxima entrega. De una manera secuencial y efectiva. Felicidades para la policía. No todo es negativo. Hay que felicitar a la Policía Nacional cuando hacen el trabajo. Sea por presión. Sea por lo que sea. Pero en esta ocasión hicieron un trabajo limpio, señores. Fino. Todo. Buscaron imagen. Ahí no hubo que no grabó. Esta sí. Esta no. No. Todas grabaron de manera secuencial. Mirenlo ahí. Será hasta la próxima. Síganme en Instagram. Está aquí el link en la descripción. Y compartan esto al mundo. Y vayan a ver la entrevista que le hice al padre hace unos días. Está disponible aquí en el canal de los que no lo han visto. Todo el mundo arranquen para allá. Vamos allá.